¡Jeje! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense, charanguense Soy, 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 el chale pulpo Viene y choca, 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 ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca, pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense, charanguense Charanguense Su, 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 su Con saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Que golpazo se llevó Charanguense 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 Su, 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 su Mi bello saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Si señor Con cariño Su amigo el pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó Ay mijito me pegaste, me pegaste Mejor seguimos batiendo con el pulpo Y su mosca ciega La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega ahí se ahogó Finició Se murió No sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos Luego Se besito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Un dulce beso boca con boca De prueba el amor Con ansias locas Ay, qué bonito es besar Y se besito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Un dulce beso boca con boca De prueba el amor Con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande Sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante Cuando nos tiene correspondido Dame un beso Si mi amor Dame un beso Corazón Dame un beso Y si no me das ese beso Yo creo que me voy a desesperar Este besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Este besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Dame un beso, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso, corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Vaya que lío No, no, jeje Uy, 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 uy Ven, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, dame un beso, sabrosito Deja bailar, de cerquita y pegajito Vamos a bailar en lo bechaito Ven, mi amor, bailemos, dame un ritmo Un ritmo, es abuso, eh Tango, tanga, 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 tanga Tango, tanga, tanga, tanga Tango, tanga, tanga Tango, tanga, tanga Tango, tanga, tanga Tango, 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 tanga, tanga Venga, bailemos, nemo ritmo, un río pegados y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito, vamos a bailar la bricadito Venga, bailemos, nemo ritmo, un río pegados y sabrosito Tango, 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 tango ñaíto, tango ñaíto Tango, 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 tango ñaíto, tango ñaíto, tango ñaíto Y lo bailo en la calle, lo bailo en el conche Por su objeto que en el baile, lo bailo en la escuela Tango, tango, tango ñaíto, tango ñaíto Tango, tangocohol Tango, venga, venga, venga Vaya que fiesta La va a bailar en la calle, la va a bailar en el conche Por otro beso que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, tango, 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 ñasí El baile en la playa, cuando llego los camiones, oyendo mi radio Tongo ñasí, lenguaje del estero Tongo, 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 tongo ñaí Tongo, tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Ay Ay, 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 ay Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña A mi costa chica A mi costa chica Otorricio Mi suegra tiene un perico Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que hace un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima, pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Ese periquito, parece que es de Natalí Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto, que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' acostárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para los juritos Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico comadero ¡Eh, eh! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oy, oy, 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 oy! Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá gana pues ¡Oy, oy, 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 oy! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Oy, oy, 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 oy! Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oy, oy, 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 oy! Vida mía No busques más Lo bueno lo tengo yo ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden mucho Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé, quieres que te dé, pero no se va a poder Y aquello que más te gusta, lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, lo que te da sabrosura, lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido, cuando sales a buscar, lo que no se te ha perdido Me quedo viendo nomás, y a carcajadas me río Me quedo viendo nomás, y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta, lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo, lo que te da sabrosura, lo tengo yo, lo que a ti tanto te gusta, lo tengo yo, aquello que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay, 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 ay ¡Mueve! ¡Muevelo! ¡Así! 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 Y yo muevo lo que más te gusta ¡Vaya! ¡Chu-chu-chuy! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sabor! ¡Hey! ¡Y otro! ¡Huy! Yo soy un vaquero Muy distraído De lo único que me acuerda Que en el norte yo he nacido ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos, dice! Cargo mi pistola de cinto Y no la quiero sacar Amo y respeto a la vida Y me conformo con bailar ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Chu-chu-chuy! Vaquero, vaquero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero O happy, happy O con tu chela ¡Uh! 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 ¡Chu-chu-chu-chuy! Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita Y ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Utala, ñaño! ¡Sabor! Oigan todos los albaqueros Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir ¡Oh, my God! ¡Como dice Caleo! ¡Vamos! ¡Chu-chu-chuy! ¡Chu-chuy! Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero O happy, happy Me gustan las gordas Y las güeritas No se diga de la sal La morena y chaparrita ¡Oh, my God! ¡Chu-chu-chu-chuy! ¡Oigan todos albaqueros! Si se quieren divertir Pasen la vida bailando No se van a arrepentir ¡Oh, my God! Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Con dinero Oh, happy, happy Feliz, feliz Yeah, yeah, yeah Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Sabor! 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 rico sabor porque lo gocen los amigos de Lázaro Cárdenas los amigos de Cuayo los amigos de Tecolutilla como Alcalco para los amigos de Villahermosa y sigue la cumbia vamos a bailar, vamos a bailar de Chávez en esta bonita noche tupe sensacional al estilo de el chamaco de las Teclas Bélricas Jalao y su teclado Chacho como me gusta como me gusta como me gusta la chica de amarillo porque bailamos porque bailamos porque bailamos porque bailamos porque bailamos porque bailamos Como me gusta la chica de amarillo Porque bailan, porque bailan Porque bailando parece pirinola Y yo le digo, y yo le digo Y yo le digo a todos mis amigos Que bailen, bailen, que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve Ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar Como me gusta la chica de amarillo Porque bailan, porque bailan Porque bailando parece pirinola Como me gusta, como me gusta Como me gusta la chica de amarillo Porque bailan, porque bailan Porque bailando parece pirinola Y yo le digo, y yo le digo Y yo le digo a todos mis amigos Que bailen, bailen, que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve Ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un meneo a todo dar Otra vez, otra vez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos en el límite del éxito Recorrendo A los grandes artistas de la época Y que lo mueve Y que lo mueve Y que la abloja, Luis Conozco una negra que las abloja Que las abloja Bailando Que las abloja Gozando Que las abloja Runbeando Conozco una negra que las abloja Que las abloja Gozando Que las abloja Gozando Que las abloja Runbeando Las caderas Pero mira Esa negra cuando baila Se me aloca, sus caderas Cuando se me aloca, y no para Y no para de bailar Pero mira Esa negra cuando se me aloca Sus caderas a moverla se me aloca Y no para, y no para de gozar Y su cadera, que la se floja Y la morena cuando baila se me aloca Y la morena, que la se floja Y la morena cuando baila Se me aloca Como dice, cucho Como dice Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Uh, uh Pero mira Esa negra cuando baila se me aloca Sus caderas a moverla se me aloca Y no para, y no para de bailar Pero mira Esa negra cuando baila se me aloca Sus caderas a moverla se me aloca Y no para, y no para de gozar Esa cadera, que la se floja Y la morena cuando baila se me aloca Esa cadera, que la se floja Y la morena cuando baila se me aloca Otra vez Pero mira, esa nena cuando baila se me aloca Sus caderas a moverla se me antoncan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se me aloca Sus caderas a moverla se me antoncan Y no para y no para de gozar Sabor Ablazo para los bailadores Aquí está David recordando El Telecoyota A los galones cantantes Superlamba A los tiros de caleo Y si usted quiere para todos los servidores que están con nosotros Enhorabuena Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido vida mía Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido vida mía Porque desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Porque desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Cuando te encontré ya lo sabía Que esos lindos ojos eran míos Por favor regresa vida mía Para que revivas mi alegría Por favor regresa vida mía Para que revivas mi alegría Si tú sabes bien que yo te quiero Si tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te olvido vida mía Y nunca te olvido vida mía Pero desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Pero desde el día en que te marchaste Me dejaste muerta mi alegría Y nunca te olvido vida mía 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 En la playa Su pintura es cultural Al enterar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo hojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo hojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música 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 Supercosmos Música Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Música 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 El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Cuando vamos a morir, cuando vamos a morir, cuando vamos a morir el agua se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A cruces eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A cruces eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, ve muy triste y sin color Porque los campos tienen una flor, ve muy triste y sin color Música Música Oye, que poca eh, que poca Ahora me buscas, pero sabes, ya es tarde mi reina Música 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 Música